Y aquí nos ven Llegar de nuevo Néstor Manía Fue el natural Y aquí nos ven Haciendo el reggae Y porque te quiten el estrés Y aquí nos ven Llegar de nuevo Néstor Manía Fue el natural Y aquí nos ven Llegar de nuevo Néstor Manía Fue el natural Y allí nos ven Y aquí nos ven Yes man, well, we're in banan banan, pa' bailarlo mami Algo de reggae hip hop, como te gusta a ti pero boy Y si necesites acercarte a mi, tienes que saber pritigua y que no te podrá Yes man, un poco mami de tu sexy movimiento Que tus caderas se muevan junto al viento Que en mi cuerpo hagas un movimiento Terminaremos juntos lo presiento We're in banan banan, en el reggae con baile Siente el falla que te trae, vuelo a pos natural Vuelten y siente el color en la habitación Al ver que las miradas son para vos Palpita lento tu corazón Cuando bailas con esta canción Cuando bailas con esta canción Llegando de nuevo en este urbano pase otra vez Sonando reggae hip hop que te quita el estrés Vuelen activo ya tu sabes como es Yo aquí no estoy, llegando de nuevo en este urbano pase otra vez Sonando reggae hip hop que te quita el estrés Vuelen activo ya tu sabes como es Quiero ver como te acercas bailando hacia mi Moviendo tu cuerpo como me gusta a mi Poder sentir que es lo que entregas para mi El corazón se para al sentir tu pasión hermosa Y aquí nos ven, llegando de nuevo en este urbano pase otra vez Sonando reggae hip hop que te quita el estrés Vuelen activo ya tu sabes como es Y aquí no estoy, llegando de nuevo en este urbano pase otra vez Sonando reggae hip hop que te quita el estrés Vuelen activo ya tu sabes como es Y aquí no estoy, llegando de nuevo en este urbano pase otra vez Luego de nuevo en este urbano pase otra vez Yeah, yeah